Tras estos dos años de ausencia se recuperan las fiestas y desde el Instituto Navarro para la Igualdad apostamos por volver desde otro lugar. Tenemos que aprovechar para celebrar unas fiestas más igualitarias, donde las mujeres sean libres para poder disfrutarlas como quieran, donde quieran y con seguridad. Por este motivo, el lema de este año encaja con ese compromiso. Reescribamos las fiestas. Además, animamos a la sociedad navarra a comprometerse con un nuevo modelo de fiestas basadas en la igualdad entre mujeres y hombres, ya que sabemos que en estos momentos de ocio se siguen manteniendo las desigualdades. La brecha de los cuidados y las tareas domésticas continúa estando presente, al igual que las agresiones sexistas. La ciudadanía navarra ha sido ejemplar en el rechazo hacia las violencias contra las mujeres en las fiestas. Por ello, confiamos en que podamos avanzar hacia un nuevo modelo festivo más feminista en todas las localidades navarras, porque esto supondría unas fiestas mejores para todo el mundo. Esta campaña, al igual que en años anteriores, se pone a disposición de las entidades locales para que acerquen el mensaje a su población, a vecinas y vecinos, a través de diferentes medios. El programa de fiestas, las redes sociales, cartelería y cuantos originales soportes decida elaborar cada entidad local. En primer lugar, quiero señalar que, como en años anteriores, la mano morada se teñe de roja, como símbolo del rechazo a la violencia contra las mujeres, también en los contextos de fiestas. El procedimiento de adhesión a la campaña por parte de las entidades locales es muy sencillo, simplemente hay que rellenar un formulario. Este formulario va a estar disponible en la página web del INAI y también se enviarán mensajes por correo electrónico a todas las entidades locales, haciéndoles llegar la información y el formulario.